Bienvenidos a un nuevo episodio de Simuladores de Suscriptores, esta serie donde me enviáis fotos de vuestros simuladores y los vemos entre todos. Para participar tan solo que completar dos requisitos, el primero de ellos es tener volante y tenerlo instalado. Tenerlo instalado en vuestro simulador no me sirven fotos de proyectos a medias. Y el segundo de ellos es que las fotos tengan buena calidad, no me sirven fotos a oscuras, así que intentar encender la luz y que las fotos se vean medianamente decentes. Una vez completados esos dos requisitos me tenéis que enviar un correo con distintas fotos a saxogaminsuscriptores.com Os agradezco que añadáis una pequeña descripción detallando todos los periféricos que tenéis por si me surge alguna duda. Bueno gente, pues el día de hoy comenzamos con el simulador de Jada News. Aquí estamos viendo una estructura de acero con una configuración en tres pantallas. El volante es un Trussmaster TSP-C si no me equivoco, aunque tiene un reflejo rojo por aquí. No sé si es el TSP-C o el TSX-W en cuanto a motor son idénticos los dos volantes. Y como decía, una configuración en tres pantallas, en un chasis de acero con un baquete Sparko por aquí. Tenemos el volante cambiado al TS-PC, tenemos un volante de cuero de 32 pulgadas si no me equivoco, este OMP. Tengo uno yo muy parecido, creo que no es igual pero es muy parecido. Por aquí tenemos el TSS de Trussmaster que lo utilizará como secuencial y como freno de mano. Tiene las dos opciones, tiene las dos funciones este TSS de Trussmaster. Tenemos el TH8 por aquí que es un cambio en H. Un tablet por aquí debajo del monitor derecho, el teclado, la torre del ordenador por aquí en rojo. Vamos a seguir viendo fotitos. Aquí estamos viendo un poquito mejor el volante y por lo que veo es el TSX-W. Teníamos el reflejo rojo aquí que no lo llegaba a apreciar del todo aquí. Se ve un poquito rojo pero no estaba seguro si era el TSP-C o el TSX-W. Ya digo, el volante es exactamente el mismo. La diferencia es que el TSX-W es compatible también con Xbox One aparte de PC. Y bueno, seguimos viendo fotitos por aquí. El volante, el OMP. Los pedales son los T3PA normales, si no me equivoco. Creo que son los T3PA normales que los tiene invertidos por ahí. Un soporte por aquí para el ratón. Configuración en tres pantallas. Unas pantallas de 24 pulgadas creo que son. Si no me equivoco creo que son en 24 pulgadas estos monitores. Y bueno, seguimos viendo fotos por aquí. Aquí vemos un poquito mejor la estructura de acero. No sé si la ha comprado, si la ha hecho él directamente. Pero vemos una estructura en acero por aquí con el baquete Sparko. La torre del ordenador, la caja del ordenador está bastante chula. Aquí en rojo hay metalizado. Está bastante chula. Aunque los detalles en dorado a mí personalmente no me gustan del todo. Pero la caja está muy guapa. Con esta ventanita por aquí. Con una forma un poco característica. Está bastante chula la caja. Y bueno, seguimos viendo fotos por aquí. Tenemos un pequeño ventilador, si no me equivoco. Creo que esto es un ventilador. Y nada, aquí estamos viendo el simulador de J. Danius. La verdad es que está bastante chulo. Te ha quedado bastante bien. Una tela por aquí al fondo negra. No sé si es para tapar algo o lo que sea. Pero tienes una tela por ahí puesta al fondo negra. La gestión de cables está bastante bien. Con tantos periféricos al final es complicado gestionar del todo los cables. Pero bueno, tenemos unos cablecillos por aquí. Otros por aquí detrás. Pero está bastante guay tu simulador, J. Danius, tío. Así que muchísimas gracias por enviarme tu simulador. Y a disfrutarlo, tío. Y bueno, por aquí tenemos el simulador de Íñigo Garmendia. Estamos viendo una configuración en escritorio. El volante no sé si lo tiene en un chasis o en un escritorio opuesto. No he visto las fotos todavía. Lo iremos viendo ahora a continuación. La televisión es una televisión LG. La tiene puesta aquí en el escritorio directamente. Tenemos la PS4 por aquí. Vamos a seguir viendo fotitos. Tenemos una estructura de acero por aquí con el G29. Creo que es el G29, si no me equivoco. Los pedales invertidos del G29 también los tiene modificados un poco. Los ha invertido. Les ha quitado la carcasa y todo el rollete. Y les ha quedado bastante chulo, la verdad. Tenemos el shifter por aquí con los cascos. El mando conectado también por aquí enganchado con un par de gomas parece. Una silla de terraza. Bueno, una silla de terraza la llamaremos. No sé cómo llamar esta silla. Una silla plegable directamente para conducir. Vemos que es una configuración en un dormitorio. Tenemos la cama por aquí al fondo. Aquí estamos viendo los pedales. Pedales invertidos del G29 enganchado con bridas. No sé yo si me fiaría mucho de unas bridas. Yo me centraría más en hacer igual una estructura con madera o algo y tenerlos bien atornillados. Porque unas bridas al final, como te calientes mucho, se van a partir. Se van a partir y te vas a quedar... Como te pille en carrera, te la va a liar. Te la va a liar mucho. Pero bueno, ya estáis viendo una configuración bastante compacta. Muy pequeñito. Tiene una habitación no muy grande. Y tiene la cama por aquí y eso. Y aquí tiene todo montado. La verdad es que es bastante compacto. Se ve bastante guay. Así que nada, Íñigo. Muchísimas gracias por enviarme tu simulador, tío. Y yo personalmente, ya sabéis que esto no es crítica, ni mucho menos. Yo os menciono siempre los cambios que yo personalmente haría. Lo que haría sería eso. Pero buscarte una manera de hacer esta estructura con madera o con algo. O con soportes de acero o lo que sea. Para que sea un poquito más resistente. Porque como fallen esas bridas y te pillen mitad de carrera, te la van a liar. Pero bueno, muchas gracias, Íñigo, tío, por enviarme tu simulador. A continuación tenemos el simulador de Lucio Ruffini. Aquí estamos viendo un Logitech... Eh, visto por detrás, no lo sé. G29, G920, pues no lo sé. Lo vamos a ver a continuación. Una estructura en acero en rojo. Un baquet por aquí de OMP. Vamos a seguir viendo fotos. Ole, ahí. Esa foto buena. Este baquete está bastante chulo, ¿eh? Con este vinilado. No sé si es baquet completo en fibra real o no. Pero con esta especie de detalle en fibra se ve muy guapo el baquet. Estamos viendo por aquí el chasis en acero rojo, pintado en rojo. Muy llamativo, la verdad. Aquí estamos viendo el baquet por la parte frontal. Bastante guapo. Se ve bastante guapo. Ya tiene un poquito de uso, pero se ve bastante guapo el baquet. Me gusta mucho el detalle en fibra. Ya digo, no sé si es fibra real o no, pero mola mucho. Fiat estándar. No sé si está homologado. Parece que sí. Parece que estaba homologado. Así que si no me equivoco, esto va a ser un baquet real, de coche real, ¿no? Así que nada. Estamos viendo una televisión muy grande por aquí de Panasonic. La tenemos en una vitrina, en una mesita de cristal. No pasa absolutamente nada. Como tiene el volante en una estructura aparte de eso, del escritorio directamente, ¿no? De la mesita. Pues, oye, no hay ningún problema que la televisión esté sobre una mesa de cristal. Lo que no haría sería poner el volante sobre la mesa de cristal. Es una auténtica locura. Y ya he visto varios casos que tienen el volante en la mesa de cristal. Yo no me arriesgaría. Pero bueno, Logitech G29-G920. La verdad es que no lo termino de ver y no hay más fotos. Un Logitech G29-G920 con sus pedales aquí anclados a esta estructura de acero en rojo. Así que nada, Lucio. Muchísimas gracias por enviarme tu simulador. Se ve muy guapo el baquete, la verdad. Muy llamativa la estructura también en rojo. Pedazo de pantallón que tienes puesto por aquí. Así que felicidades, tío. Y a darle duro. Por cierto, ahora que me fijo, tiene la Play por aquí. Así que es el G29 fijo. Fijo. G29. Oh, yeah. Y bueno, por aquí tenemos el simulador de Marc Aragó. Aquí estamos viendo una estructura hecha artesanalmente por él. Con estos perfiles, todo atornillado. Con un listoncito de madera por aquí. El volante creo que es el T300, Trusmaster T300 con el volante Alcántara. Qué bonito se veía cuando era nuevo. Yo tengo este volante hace muchísimos, muchísimos años. Y se ve muy bonito cuando era nuevo. El mío ya ha perdido este tono negro, ya es gris. Porque ha perdido toda la capa de Alcántara. Se ve muy guapo. Tenemos un asiento de coche por aquí. Como decía, la estructura se la ha hecho él. Pedales Trusmaster T3PA. Por aquí tenemos incluso el shifter, el TH8A de Trusmaster. Un escritorio por aquí para poner el monitor con el ratón y el teclado por aquí. Con el sistema de sonido. Vamos a seguir analizando fotitos. Aquí estamos viendo que puede recoger el asiento. Por lo tanto, le queda una estructura muy compacta cuando no la está utilizando. Lo puede recoger ahí y le queda todo bastante recogidito. Y nada, aquí estamos viendo lo que él ve cuando está sentado prácticamente. Noto el monitor un poquito alejado. Pero bueno, si no, no tiene sitio directamente para el teclado y para el ratón. Y no sé si andarás apartando la estructura para cuando quieres hacer algo con el ratón y el teclado. No sé si esta estructura está permanentemente aquí. Si la andas modificando, o sea, la andas quitando. Pero bueno, el volante sí que guapo. Es que está nuevo. Está nuevo el volante, macho. Ya ni me acordaba de cómo era este volante nuevo. El mío ya no está así, el pobrecito. Pero bueno, aquí vemos un plano un poquito más general de la estructura. Como decía, se la ha hecho él directamente. Con estos perfiles, no sé cómo se llaman estos perfiles. Pero te dan mucha versatilidad, la verdad. Con todos los agujeritos que tiene, puedes modificarlo tú a tu gusto. Vemos aquí uno en ángulo, aquí en rectos. Pues eso, al final la estructura, si tienes un poquito de imaginación, te la puedes hacer tú sin ningún tipo de problema. Y nada, aquí estamos viendo la parte trasera del simulador con el asiento y eso. Y mola, mola mucho. Los cables por aquí un poco a lo loco, pero mola mucho. Incluso veo que tienes varias baldas por ahí con el mismo sistema. Supongo que te las habrás hecho tú también. También el ordenador por aquí en una especie de mueblecito pequeñito. Y nada, los pedales atornillados a un tablón. El tablón atornillado directamente al chasis. Así que ahí lo tenemos. Aquí estamos viendo incluso un plano más general. Si queréis coger ideas, pausad el vídeo y aquí las tenéis. La verdad es que se ve bastante chulo y esto no será muy caro de hacer. Esto no creo que sea muy caro de hacerlo. Así que, Marc, muchísimas gracias por enviarme tu simulador, tío. Una idea muy buena. Y supongo que habrá salido muy barata esa estructura. Así que felicidades por tu simulador, tío. Y a darle duro. Y bueno, por aquí tenemos el simulador de Saúl Martínez. Aquí estamos viendo una configuración en escritorio. Tenemos el Leitech G29 con una televisión bastante grande. De nuevo, estamos viendo muchas televisiones muy grandotas. Y nada, aquí estamos viendo lo que él ve cuando está prácticamente sentado. Está un poquito para atrás la foto, ¿no? Pero esto es lo que ve prácticamente cuando está sentado. Yo personalmente, insisto una vez más, esto no es crítica. Esto es cosa que yo haría. Acercaría el FOB un poquito más adelante. No sé si juegas en consola o en PC. La verdad, esto es Project Car, si no me equivoco. Pero no sé si en consola se puede hacer. Pero si juegas en PC, yo lo que haría sería acercar un poquito más el FOB. Que el cuadro del coche directamente, que el dashboard del coche te quede aquí. Directamente. Que te quede a esta altura, ¿vale? Yo lo que haría sería eso. Porque tienes una pantalla, una televisión muy grandota. Que puede dar muy buena inmersión. Y noto el FOB un poquito para atrás. Y el volante virtual, descartado siempre. Yo es algo que siempre quito. No me gusta nada ver el volante virtual. Ya tienes tu volante. Creo que no necesitas el volante virtual. Pero bueno, vamos a seguir analizando su simulador. Un Logitech G29 con sus pedales. Una estructura en madera. Un escritorio en madera por aquí. Aquí lo estamos viendo con una foto un poquito más clara. Vemos que es usuario de Play. No sé si en Play se puede directamente, pues eso, ajustar el FOB o no. Vemos un vídeo mío por aquí al fondo. Ole ahí, ganando puntos para el vídeo. Y eso, no sé si en consola se puede ajustar el FOB. Pero bueno, Logitech G29 en un escritorio. Aquí lo hemos visto un poquito mejor. Aquí, buen tamaño tiene por aquí. Madre mía. ¿Cómo reutilizo mis fotos? O sea, ¿cómo utilizo? Madre mía. Las dos justo con la misma foto, ¿no? Pero bueno, la estructura bastante sencillita. Un escritorio ahí en madera. Aquí estamos viendo la Play. Estamos viendo la silla que utiliza. Una silla de estas de cocina o de salón. Bastante cómoda. Tiene pinta de ser bastante cómoda. Incluso con un cojín por aquí detrás para la espalda. Así que muchísimas gracias, Saúl, por enviarme tu simulador, tío. Y a disfrutarlo. Y por aquí tenemos el simulador de Wiltran 123. Me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención este simulador. Porque tiene hecha una especie de... A ver, lo vamos a llamar carrocería, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Tiene una especie de estructura hecha aquí con legos gigantes. Para cerrarlo. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor a continuación. El volante no tengo ni idea de qué marca es. No me ha dejado nada en la descripción del correo electrónico. Es un volante bastante sencillito. Y vemos que se le quita el aro. Tiene el aro por aquí colgado. Un volante que va con ventosas a esta mesita. Tiene una especie de mesita por aquí puesta con sus pedales. Es un volante muy básico, muy sencillo. Pero, oye, te ha quedado muy curioso. Aquí estamos viendo los pedales. Te ha quedado muy curioso esto. Me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención. La estructura que te has hecho por aquí. Llamativo es, por lo menos. ¿Útil? No lo sé. No sé si es útil del todo o no. Pero me ha llamado muchísimo la atención. Así que felicidades por tu simulador, tío. Algo muy, pero que muy sencillo. Un volante muy básico y muy sencillo. Pero, oye, me ha gustado. Me ha gustado la cosilla esta de los Legos. Así que felicidades por tu simulador, Wiltran, tío. Por aquí tenemos el simulador de Adrián Martínez. Aquí estamos viendo un Leitech G29 de nuevo. Una configuración en escritorio. Tenemos por aquí una televisión de nuevo bastante grande. Una televisión grandota, grandota. Los pedales por aquí. Como decías, una configuración en escritorio. El teclado por aquí. El ratón por aquí. Vamos a seguir analizando fotitos. Aquí vemos un plano más general. Una silla de escritorio. Una silla gaming por aquí. El shifter aquí justo con el cajón. Que te ha pillado el cajón y te ha descolocado todos los planes. Así que para poner el shifter tienes que abrir un poquito el cajón. Pero bueno, funcional. No molesta. Mejor el cajón aquí que directamente aquí debajo. Que ya he visto gente que tiene el cajón justo debajo. Cada vez que instala el volante tiene que abrir el cajón. Y cuando vas a girar, imaginaros que la mano es el ratón. Cuando vas a girar te pegas con la muñeca en el cajón. No es nada cómodo. Os lo aseguro. No es nada cómodo. Pero bueno, aquí estamos viendo la configuración en escritorio que tiene. El ordenador por aquí. Una televisión bastante grandota. Creo que no es un monitor por el tamaño. Creo que no es un monitor. Y bueno, aquí estamos viendo el lado contrario del escritorio. Vemos una consola por aquí. Si no me equivoco. El sistema de sonido. Un pequeño ventiladorcito. Y nada, aquí estamos viendo lo que mencionaba del shifter. Así que no hay mucho más que ver. Ya no tenemos más fotitos. Muchísimas gracias Adrián por enviarme tu simulador, tío. Y a darle duro. A continuación tenemos el simulador de Brian Trujillo. Aquí estamos viendo una configuración de tres pantallas. Una configuración instalada en un escritorio. Tenemos un Logitech G29 una vez más. Madre mía, se están repitiendo un montonazo los G29. Configuración en escritorio, como decía, con tres pantallas de 27 pulgadas. Me parece que son. Tienen buen tamaño aquí las tres pantallas. Vemos que le das caña a Eurotrack Simulator 2. Tenemos el volante instalado por aquí. El teclado por aquí. Tenemos un tablet que lo utilizas como botonera. Por lo que veo utilizas el tablet como botonera. Los auriculares por aquí. Un mando de play. Una silla gaming de escritorio por aquí. Una silla drift. Muy chula la silla, la verdad. Con buenos colores. Rojo y negro. Ya sabéis que son los colores de mi canal. Y nada, el shifter por aquí. La torre del ordenador que se ve bastante chula. Vamos a seguir analizando fotitos. Aquí vemos una foto muy parecida. Parece que tiene una barra de sonido. Si no me equivoco, esto es una barra de sonido. Y nada, ojo el sistema de LED. Y por lo que me estoy fijando ahora. Que en las fotos anteriores no me había dado mucha cuenta. Cableado bastante bien gestionado. No se ve del todo lo de aquí abajo. Pero has intentado gestionar bastante bien los cables. Bueno, por lo menos los de las tres pantallas están bastante bien gestionados. Y por lo que estoy viendo tienes un brazo. Me parece que lleva un brazo para los monitores. Para las tres pantallas. Un brazo en escritorio. Porque aquí no veo ninguna pata. Por lo tanto tienes los monitores laterales suspendidos. Porque están con una estructura. Y nada, por aquí estamos viendo la caja del ordenador. Muy guapa esta caja. La verdad, se ve muy, muy, muy guapa. Los cables por aquí abajo ya no están tan allá. Pero bueno, justo detrás del ordenador es muy complicado gestionar los cables. Así que esta zona te la perdono. Y nada, no tenemos más fotitos por aquí. Pero bueno, se ve bastante guay tu simulador. Así que muchísimas gracias Brian por enviármelo al correo. Y eso, a disfrutarlo. Te ha quedado guay. Te ha quedado muy guay. Y bueno, muy atentos al simulador de Julio Velázquez. Porque se ha preparado unas cositas bastante interesantes por aquí. Esta foto se ve un poquito regular. Las siguientes se ven un poquito mejor. Pero bueno, comenzamos con esta foto analizándola un poquito. Tenemos pedales por aquí del OITETS G27. Creo que el volante es un G27. Me lo ha dejado ahí en la descripción. Eso es. El OITETS G27 modificado. Le ha cambiado el aro. Le ha modificado el aro completamente. Se lo ha hecho él directamente. El shifter también lo vamos a analizar a continuación. Tenemos varias fotitos de él. Se lo ha hecho él. Aquí estamos viendo un secuencial. Este secuencial también se lo ha hecho él. Todo lo ha hecho él directamente con impresión 3D. Bastante chulo. He hecho en falta una fotito para ver un poquito mejor este secuencial. Pero se ve guay. Tiene muy buena pinta. Vemos el más y el menos. Por lo tanto, es eso. Es un secuencial. Le ha puesto por aquí Velázquez. Julio Velázquez. Y nada, aquí estamos viendo cambio en H. Y secuencial creo que me había dejado en la descripción. No. El secuencial supongo que sería este. Cambio en H. Hecho completamente por él. La verdad es que se ve muy llamativo. Encima en rojo se ve muy chulo. Hecho con impresión 3D. Tiene muy buena pinta. Y se te ve mañoso para este tema. Se te ve con bastante maña. Así que nada. Aquí estamos viendo un plano general del simulador. Logitech G27 con el aro cambiado. Tenemos un monitorcito por aquí. Con una estructura también hecha con impresión 3D. Prácticamente todo se lo ha hecho él con impresión 3D. Un soporte para los auriculares. También con impresión 3D. El shifter por aquí. Muy llamativo. Se ve muy guapo este shifter. Así que nada. ¿No tenemos más fotos? Sí. Tenemos alguna fotito más. Por aquí el aro que se lo ha hecho él. Como decía. Y mola. Mola mucho la estructura en acero. Metida por aquí en una especie de escritorio de madera. En una mesita de madera. Y aquí estamos viendo un plano también del shifter de nuevo. Muy guapo. Me ha llamado mucho la atención este shifter. Así que muchísimas gracias Julio por enviarme tu simulador tío. Y a disfrutarlo. Y bueno. Por aquí tenemos el último simulador del día de hoy. El simulador de Wandel Rodríguez. Aquí estamos viendo una configuración en escritorio. Tenemos un Logitech Driven4 GT. Si no me equivoco. Creo que este es el Driven4 GT. Con la palanquita aquí. Estamos viendo una televisión. Un monitor por aquí instalado en un escritorio. Tenemos una silla por aquí. Vamos a seguir analizando fotos. Veo mucho hierro por aquí. No sé si era de la propia mesa o de qué. La verdad es que no termino de analizarlo del todo. Por aquí estamos viendo el ordenador con el sistema de sonido. Esto no sé si es un deshumidificador. O un aire acondicionado que lo tienes por aquí puesto. Supongo que será un deshumidificador. Creo que lo he dicho bien. Y nada. Aquí estamos viendo una configuración en escritorio. Personalmente te voy a dar mi consejo. Insisto. Esto no son críticas. Son cambios que yo haría personalmente. Tienes la televisión o el monitor muy bien posicionado. Acerca el FOB. Con F4 en Eurotrack Simulator. Dándole tres veces al F4. Tenemos el ajuste del asiento. Yo acercaría mucho el asiento para adelante. Tienes muy bien posicionado el volante respecto al monitor. Y este FOB. Sí que es cierto que si te echas para adelante. Vas a perder el retrovisor izquierdo. Pero bueno. Puedes utilizar la opción del retrovisor virtual. Y yo es algo que haría. Para mí. Tienes muy bien posicionado el monitor. Pero está fallando el FOB. Está fallando la imagen. Pero bueno. Vemos el teclado por aquí. El ratón. El sistema de sonido. También hemos visto sistema de sonido por aquí. Así que nada. Vemos la gráfica que se sale de la propia caja del ordenador. Una caja muy pequeñita del ordenador. Pero bueno. Wandel. Muchísimas gracias por enviarme tu simulador. Ya digo. Pequeña corrección que haría yo. ¿Vale? A lo personal. Si estás cómodo así. Pues oye. A disfrutarlo. Pero yo lo que haría. Sería acercar un poquito más el asiento virtual hacia adelante. Y que te quede mucho más inmersivo. Yo pondría los relojes del propio camión. Aquí debajo. Justo. A esta altura. Para que cuando estés sentado en la silla. Por dentro del volante. Veas los relojes. Vas a ganar muchísima. Muchísima inmersión. Así que muchísimas gracias Wandel tío. Y a disfrutarlo. Y nada. Nos despedimos ya por hoy. 10 nuevos simuladores que hemos analizado. Si queréis participar en esta serie. Tenéis todos los requisitos a cumplir al principio del vídeo. Y donde me tenéis que enviar el correo electrónico. Lo mismo. Tenéis todo al principio del vídeo. Así que. Muchísimas gracias a los que habéis participado en el episodio de hoy. Espero que. A día de hoy sigáis actualizando vuestros simuladores. Que eso es lo importante. Al final. Poco a poco seguir evolucionando con vuestros simuladores. Y a los de YouTube. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre. Si es así. Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Si queréis recibir notificaciones. Cuando YouTube le apetece. Podéis activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.